Continuamos en la cocina de con la camiseta bien puesta alentando a nuestra selección desde nuestra trinchera aquí en el programa y listos ya para presentar a la espectacular a la única súper talentosa la maestra de maestras Vanessa González por las palmas para Vanessa González que está con nosotros. ¿Cómo estás Vanessa? Hola Jimmy ¿Qué tal? Aquí pues acompañándonos una vez más para aprender a preparar hoy día unos deliciosos bocaditos que es en realidad la segunda sesión porque ya hemos tenido una primera parte que en realidad han aprendido bastantes técnicas y tips como digo yo. Como siempre compartiendo usted todos sus secretos todos esos tips que nos hacen falta Vanessa para nuestros amigos y amigas que son reposteras con punche emprendedores. Así que hoy día vamos a aprender a hacer un mini apple crumble y también vamos a aprender a hacer unas mini selvas negras que son bien muy bonitos en mesa se ven muy bonitos y lo ideal es que estamos enseñándoles una forma que no es la tradicional ¿No? Otro tipo de presentación para que puedan enamorar a los clientes desde la vista. Claro. Ya saben que todo entra por los ojos. Es verdad Vanessa. Vanessa antes de empezar con la clase me han contado que usted es una mujer de retos ¿Es verdad? Es verdad. Entonces Vanessa te reto. Acepto. Perfecto. Acepto es el reto dulce. Así es. Justo estaba pensando aquí con los chicos ¿Qué vamos a hacer? Algo de todas maneras un postre que tiene que ser bien peruano como se dice así que lo voy a aceptar y vamos a ver con qué les voy a sorprender. No nos cuentes todavía qué vas a hacer. No todavía todavía. Vanessa González ya aceptó el reto. Tú también puedes hacerlo. Reta a tres personas. Pueden ser profesores. Ya. Pueden ser estudiantes. Pueden ser apasionados de la repostería para que participen de este reto de Jobs Actulce Bicentenario Challenge. La idea es preparar un postre, una torta, pero que tenga una decoración alusiva a nuestro país. Sí. Así que vamos a ver quién nos, con qué nos sorprenderán ustedes, Jobs Salover, Vanessa González, ya debe estar pensando, ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Seguramente nos va a sorprender gratamente. ¿Sabes a quién más he retado? Cuéntame. A Fernando Cribillero. Ya me ha dicho más o menos qué tiene pensado hacer. Y al señor Hugo Aparicio. Ya lo vi Huguito, ¿Ah? Ya está, pero que rompe redes, ¿Ah? Oye, yo lo reté el miércoles, y vengo, y ya tiene ya su proyecto. Así es, Huguito. Lo muestra usted, ¿Sí? ¿Quieren ver cuál es el proyecto de Hugo para participar en Dulce Bicentenario Challenge luego del reto? Claro, claro, claro que sí. Aquí está. Ay, no, no se me vaya a caer nada más porque sí. Pesa, pesa. Sí. ¡Wow! Espectacular, este es el proyecto de mi amigo Hugo Aparicio que aceptó el reto de Dulce Bicentenario Challenge. Qué maravilla, qué elegante. Hermoso. Hermoso. Hermoso Tumi, tradicional Tumi. Hermoso. Perfecto, ¿Qué te parece, Vanessa? Hermoso, hermoso. Huguito tiene unas manos, pero mira qué maravilla nos ha sorprendido hoy día. Hugo es un capo, no se le escapa ningún detalle. Nada. Todos los detalles en este hermoso Tumi que lo ha preparado con productos Jobsack. Hugo, ¿Has sido con pasta de goma? Con fondant. Con fondant. Con fondant. Bueno, este es el hermoso proyecto de Hugo Aparicio para participar de nuestro reto. Luego nos va a contar Hugo a quién reta. Yo ya lo reté a él, él aceptó el reto. Igual que Hugo, tú también, ponte súper creativa, creativo, y participa con una idea novedosa, celebrando nuestra identidad, como este hermoso Tumi y la blanquirroja de pasadita. Ahí está, qué bonito. Hermoso. Hasta parece que tuviera diamantes reales. Ya le quiero. Esmeraldas, parecen esmeraldas. Para los aretes. Muy bonito. Espectacular. Idéntico, idéntico a las Tumi que hemos visto. Sí. Bueno, este trabajo hermoso lo ha hecho Hugo Aparicio participando de nuestro desafío. Dulce Vicente Navi, tú también ponte las pilas, participa. Yo tenía una idea por ahí que podría funcionar. ¿Qué tal un retablo ayacuchano? Puede ser, ¿no? Claro, hermoso. Me gusta esa idea. Sí, puede ser. Sí, puede ser. Ustedes también pueden dejarnos sus ideas con qué participarían en Dulce Bicentenario Chalent. Vamos a ponerlo en su lugar. Te creo. Perfecto, Vanessa. Tenemos ingredientes. Así es, vamos con los ingredientes. Muy bien, empezamos la clase con los ingredientes. Atención, atención. Vamos a empezar hoy día con el mini Apple Cramble. Para la masa madre, vamos a necesitar harina sin preparar, doscientos cincuenta gramos, mantequilla o margarina sin sal, ciento veinticinco gramos, azúcar impalpable de la marca Jobsack, sesenta y cinco gramos, huevo, una unidad, esencia de vainilla, Jobsack, una cucharadita, puré de manzana, para el relleno, y vamos por la parte del crocante también, que va a ir encima, que le da así un saborcito y también un de vista, se ve bien bonito. Crocante, margarina o mantequilla, ochenta gramos, harina sin preparar, ciento cinco gramos, azúcar rubia, noventa gramos, canela en polvo, una cucharadita, se nos fue, se nos fue, el polvo, aromática Jobsack, que es infaltable para acá, media cucharadita, y castañas o pecanas, cuarenta gramos, que es opcional. Muy bien, esto es para el primer mini postre, luego vamos a ir con la siguiente parte, que es una mini selva negra. Así es, igual, al momento que sale, pueden tomarle pantallazo, y si no, igual se va a compartir la receta. Queda grabado el programa. Queda grabado. Vanessa, hay mucho que hacer, pero ¿sabes qué? Me estaba olvidando. Tengo que ir a mi tiendita, ¿me esperas un rato? Ya, ya. Vamos entonces a la tiendita de Jimmy con los productos Jobsack. No te vayas, no te vayas, no te vayas, Vanessa. Ya estamos en la tiendita, preparados. ¿Quién será mi primer cliente el día de hoy? Ojalá que sea Vanessa. Oh, Vanessa, te invoqué. ¿Cómo estás, Vanessa? ¿Qué tal, Jimmy? Aquí pues veo tu tienda que está bien surtidita. Protocolos, protocolos. Gracias, gracias. ¿Qué te parece? Mi tienda está súper surtidita con estos productos Jobsack que son, yo sé que son tus favoritos. Usted sabe de calidad, Vanesita. Claro que sí. Tú elige, pide nomás con confianza. Mira, hoy día te voy a pedir uno de los productos bases que vamos a necesitar para nuestro Apple Cramble. Vamos a necesitar un polvo aromático. Polvo aromático de Jobsack, que lo tengo por aquí. Así es. Y con el polvo aromático, ¿qué es lo que logras, Vanessa? Tal cual como dice el nombre, mi querida Jimmy. Aromático, full aroma, sabor, también le va a aportar mucho sabor a nuestro postre. Tiene una mezcla de de clavo, canela. Canela, clavo, y no es moscada. No es moscada. Así que es infaltable para ese que viene a ser como si trabajáramos un pie de manzana, algo así, solo que más gourmet, ¿no? ¿Y cuál es la proporción que deberíamos utilizar? Aquí vamos a trabajar con un cuarto de cucharadita. Podemos trabajar entre un cuarto de cucharadita a media cucharadita, dependiendo qué tan fuerte queremos que sea el saborcito, ¿no? Muy bien, entonces, polvo aromático, Jobsack, ya, ya está, Vanessa. Ya te veo acá también vendiendo tus postrecitos, Jimmy. Oye, me falta, ¿no? Buena idea, buena idea. Bueno, para, también para esa tarta, bueno, vamos a necesitar polvo de hornear. Polvo de hornear, ya sale, sale caliente, aquí está. Sí, para nuestro otro postrecito. Oye, pero entonces es un montón de postres, ¿por qué no te llevas la de un kilo? Ya, si me quieres dar. Oye, es así, no hay problema. No hay problema. ¿Por qué tú me llevas la de cinco kilos? ¿Por qué no? Yo no cargo, ¿ya? Pero la de cinco kilos también. También. ¿Pero das descuento o no? Por supuesto, ¿me vas a mandar postrecitos? Claro. Entonces te hago descuento. Bueno, vamos a trabajar también con polvo de hornear, vamos a trabajar con esencia de vainilla. Esencia de vainilla. Esencia de chocolate también. Esencia de chocolate. Para que sepan que también en Yoxan no es solamente esencia de vainilla, sino tenemos una gran variedad de esencias que pueden ser muy versátiles para todos los postres. Mira, yo sé que la señora por ahí puede estar pensando, bueno, esencia de vainilla, vainilla, hay un montón de esencias, no importa, yo uso cualquiera, pero hay una diferencia que encuentras en la esencia de vainilla de Yoxan, Vanessa. La calidad. Siempre digo yo, chicos, un buen producto es hecho con los mejores productos de Yoxan, así que producto cien por ciento calidad, recuerden. Esencia de vainilla, cien por ciento calidad, anotado. Así es. Y de chocolate. De chocolate también. Chocolate aquí tiene esencia de chocolate. Ahí está. De chocolate. Saborcito y aroma chocolate. Así es, vamos a hacer hoy día unos minicre, unos minicelvas negras, y en realidad si trabajamos con esencia y chocolate, le va a reforzar ese saborcito, así que de todas maneras, sí o sí, tienen que trabajar con esto. Calidad. Calidad garantizada. Así es, Jimmy. ¿Algo más, guanecita? No, me parece que esta vez, no, me parece que. Y si por ahí me falta algo, yo te pido, no te preocupes. Yo mando mi motorizada del Brian y te lleva a tu casa en cinco minutos. Pero con todo el paquetazo. Con todo el paquetazo. Y los protocolos, 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 espérate. A ver, Vanessa. Échale, échale. ¿Ya está? Listo, Jimmy. Ahorita yo te llevo el de cinco kilos, ¿ya? Ya. Vanessa, ¿dónde vas? Dime. No, pero te yapeo, te yapeo. Pero espérate. Vanessa, por favor, negocios o negocios. Aquí está su cuenta, Vanesita. Está bien, está cómoda. Está con descuento. Está cómoda. Ahora sí, me yapeas, ¿ya? Ya, te yapeo. Muy bien, entonces, y como yo, tú también eres un emprendedor, un empresario, así, con ganas de seguir ganando más billetitos, ponte las pilas, amigos, si tienes tu negocio, tu local comercial, contáctate con nosotros. Vamos a poner los teléfonos de hito para que nuestros amigos se puedan contactar con nuestros amigos de Jobsack. Y puedas tener una tienda así, bien surtida como yo, con masas, pastas, nuestros colorantes en gel, brush color, todos los productos de Jobsack. Es más, las presentaciones de estos productos que son nuestros favoritos y tus favoritos de 20 gramos, que ya los tengo por acá. Puedes llamar al nueve noventa y nueve cero tres quince cincuenta y uno nueve noventa y ocho cuarenta y nueve quince veinte. Puedes pedir polvo de hornear, suavizante reforzado, goma traga canto, el cremor tártaro de Jobsack, colapes de Jobsack, esencia de vainilla, todas las esencias que tenemos y todos los productos para tus caseritas y caseritos, Jobsa Lover, puedes adquirirlos a nivel nacional a los teléfonos que te ponía en pantalla. Luego te los recuerdo para que te contactes con nuestros amigos de Jobsack y tus ventas se incrementen. Volvemos a la cocina de Jobsack. Un éxito mi tiendita, Vanessa. Sí, está súper sortida. Sí, tú sabes, yo estoy por juntar para mi mi carrito ya. Ya, ya te veo, no, ya te veo que quieres ahí tu tienda de postres también. También, oye, verdad, gracias Vanessa, el otro día nos trajiste empanaditas. Así. Qué ricas esos empanajes. La compartiste o no? No, porque tú querías comértelo solo. Perdón, perdón. Pues, ah, buenas. Ah, qué bueno, qué bueno que les gustó. Y si queremos contactarnos contigo, Vanessa, ¿cómo hacemos? Si quieren más empanaditas. Bueno, si quieren más empanaditas, pueden ir a mi perfil del Facebook, que es Vanessa González Vega, ches de pastelería, y ahí no solamente podemos trabajar con lo que son pedidos, sino también brindamos cursos, siempre compartimos transmisiones, ya saben que en este tiempo, sobre todo, la la clase pasada, lo comentamos, que era la idea de compartir con muchas personas para que puedan generar para ellos mismos un ingreso, ¿no? Para sus casos. Entonces, mejor tú me enseñas a hacer las empanaditas y más postrecitos. Claro. En tus redes sociales. Así es. Vanessa González Vega, chef de pastelería. Vamos a darle con todas las clases de Vanessa, y hoy está con nosotros en la cocina de Jobsac, así que arrancamos con la clase, Vanessa. Listo, chicos, entonces, lo que vamos a hacer es que se divide en tres partes este mini apple crumble. Es un crocante de manzana. Lo primero que vamos a hacer es la base. Para la base ya está, ya adelantado un poquito, un pasito que es colocarlo en la batidora. Los que no cuentan con una batidora ya saben, no se hagan problema, pueden hacerlo a mano, entre comillas, siempre digo, porque lo menos que debemos hacer es manipularlo mucho. Podemos hacerlo con un tenedor, con una raspa, con lo que guste, y vamos a colocar aquí en el tazón. Harina sin preparar, tenemos también lo que es margarina y azúcar en polvo Jobsac. Vanessa, ¿me das un segundo antes de que enciendas la batidora? Déjame un poquito acomodar. Ahí está. Porque acá el director de cámara se pone así, se estresa, se estresa. Dame un segundo, por favor. Espérate. Y pesa, y pesa. Estoy con fuerza porque he tenido las empanaditas que me ha traído Vanessa. Total. Ya, ahí está bien. ¿Ahí está bien? Ahí está bien. Ya. Sobre todo para que todos vean bien. Claro. Listo. Entonces, les repito, chicos, he colocado aquí harina sin preparar, tenemos azúcar en polvo, azúcar impalpable de la marca Jobsac, y tenemos margarina o mantequilla. En este caso yo voy a trabajar con margarina. Y por aquí tenemos huevo. Yo les he puesto en la receta una unidad, pero en caso veamos que la masa con una unidad no se llega a armar, tengo también un huevo adicional para ver qué tanto necesita. ¿Ok? Entonces, si no tengo batidora, ya saben, igual en un tazo van a empezar a hacer el mismo procedimiento con los mismos ingredientes igualito. Lo que estoy haciendo aquí es simplemente generar que se forme un enarenado, que es mezclar bien la grasa con los secos. Y aparte, una vez que esté bien menudito y bien integrado de forma homogénea, recién voy a agregar el huevo. Toma su tiempecito y más si lo hacemos a mano. Ojo, para ir recalcando que la grasa no está a temperatura ambiente, está fría. ¿Por qué? Porque yo la voy a trabajar de forma inmediata. Si tuvieron tiempo necesario, lo que haría es refrigerar la masa y luego estirarla. ¿Ya? Siempre recordando parar el batido, limpiar bordes y fondo. Toma su tiempo, como siempre digo, pero en la pastelería es paciencia, mi querido Jimmy. Siempre paciencia. Te cuento que la clase pasada, esta es la sesión dos. La clase pasada aprendimos a hacer unos alfajorcitos, buenazos, y también aprendimos a hacer unas tartaletitas, tartaletitas, mini tartaletitas con su crema pastelera. Utilizamos productos Yoxac y lo pueden ver todavía en mi página porque siempre se quedan grabadas las clases, así que lo pueden ver cuantas veces quieran. Está la receta, está todo. Venece, y puede ser una buena idea sobre todo para quienes por primera vez quieren emprender un negocio, ¿no? Así es. Estos alfajorcitos, las mini tartaletas. Claro, estamos trabajando en realidad bocaditos que son básicos, pero con una presentación de repente más bonita, una presentación más gourmet, ¿no? Igual mencionamos que se puede hacer otro tipo de presentaciones, utilizar otras tartitas en caso no tuvieran el molde y todo ello, así que lo importante es que aprendan la técnica, ¿no? Esa es la base, aprender la técnica, por eso estábamos dos amiguitos de Yoxac con Vanessa González. Así es, Jimmy, entonces vamos a agregar por aquí, como dice tal cual la receta, un huevo primero. Si veo que por ahí no me arma, puedo adicionarle otro huevo. ¿En qué se va a diferenciar? Netamente que si veo que la mezcla está muy seca, puede variar por la calidad de la harina, puede variar porque de repente le hemos guardado en un lugar que está muy húmedo, por n razones, pero tenemos que ir viendo qué tanto arma o no. ¿Ok? Igual volvemos a parar. A mí me da la impresión que sí va a necesitar el otro huevito. Así que yo lo voy a ingresar para que termine de armarse. Esto tiene que quedar una mezcla así amarillita. Entonces sí le va a faltar. Le va a faltar. Así que igual anote, si con uno arma, genial. No va a pasar nada que si por ahí le agrego otro huevo y me dicen, van y no, se me va a malagrar la masa, no. Vamos viendo todo poco a poco, uno por uno. Si vemos que con uno no arma, recién puedo adicionar el otro, ¿Ven? Aquí ya se empieza a hacer mucho más fácil. Y solamente vamos a batir hasta que la masa empiece a desprenderse del tazón. Cuando ya se forme una bola compacta, como la de ahorita que se empieza ya a armar. Y ya se desprendió. Ajá, ya empieza a desprenderse. No lo abato en exceso porque eso va a hacer que se active el gluten de la harina y luego al momento de estirarlo se me va a encoger. Y me va a quedar como una plastilina. Es súper sencillo, Jimmy. Mira, ves que ya tenemos la primera parte. ¿Te animas o no te animas a prepararlo? Cada vez que vienes, Vanessa, me pongo con más ganas de preparar porque mira, buena idea. Si ya tengo mi bodeguita con los productos Jobsack, puedo vender los productos Jobsack y mis postrecitos también. Claro que sí. Dos en uno. Claro. Vendes y por ahí ya también te promocionas tus postres. Ustedes también, amigos, amigas que se preparan sus postres con los productos Jobsack. ¿Por qué no? También ofrecer nuestros productos. Así que contáctense con nosotros. Llámenos, escríbanos ahora mismo. Así tiene que quedar, Vanessa. Así tiene que quedar, mi querido Jimmy. Yo lo voy a poner en la mesa para que sepan. Bueno, me voy a ayudar por aquí con una bolsita. Ya. Si no tenemos una bolsa, puede ser un poligrasa, puede ser un filo, que gusten. Yo siempre indico. ¿Ya? Miren para que vean, a ver si lo pueden ponchar aquí la masa que parece una plastilina realmente. Esta masa la vamos a ingresar en una bolsita, en un filo, que gusten. Y siempre, si lo vamos a refrigerar, vamos a refrigerarlo, pero aplanado. Nunca en bolita. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el frío solamente va a ingresar por la parte de afuera y no por la parte de adentro. Así que lo ideal sería que coloquemos nuestra masita bien aplanada. De repente nos ayudamos con un rodillito que quede plano y listo. Pero como yo lo voy a trabajar enseguida, no lo voy a hacer. Ah, ya. Ya. Pero ya saben, para las personas que realmente tienen un poquito más de tiempo, van, ¿y qué hago? ¿Pero qué? ¿Lo refrigero? Sí, lo refrigero en parte baja. Puede ser de un día para otro. Lo sacan una hora antes de trabajar y queda genial. Vamos con la parte de arriba del crocante, mientras que reposo un poquitito. El crocante es súper sencillo. La parte de encima del apple crumble, que ya hemos compartido también en la foto, vamos a hacerlo así, tal cual, Jimmy. Tal cual la foto, como me gusta a mí. Ya. Vamos a trabajar en ese tazoncito todos los ingredientes que hemos pedido para el crocante, que es la margarina o mantequilla, que es harina sin preparar. Tenemos también el infaltable polvo aromático, azúcar rubia y canela, me parece. Entonces, lo que voy a hacer aquí, si me voy a colocar los guantes, porque lo voy a hacer a mano. Si no lo puedo hacer a mano, lo pueden hacer con un tenedor, con lo que gusten. Y la grasa sí tiene que estar fría en esta parte. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es como si hiciera un enarenado, pero a medias. Esto quiere decir que voy a mezclar la grasa y todos los ingredientes. Todos los ingredientes están aquí. Ya está incluido, mencionaste, el polvo aromático. Ya está incluido aquí, en los secos. Le comentamos a nuestros amigos que el polvo aromático tiene canela, clavo y nuez moscada. Y esa combinación de estos insumos le va a dar un aroma riquísimo. Riquisísimo, mi querido Jimmy. El polvo aromático de ellos, o sea, pídelo, pídelo. Entonces, de esta forma, vamos a hacer un, una arenilla. Esto nos va a ayudar bastante para poder trabajar la parte de encima del crocante. Cuéntame, Jimmy, de repente por ahí alguien tiene alguna preguntita. Está inscribiendo Nelly Canales, dice, buen secreto de poner la masita aplanada a refrigerar porque yo la pongo en bolita y me cuesta después estirarla. Así es. Buen tip de Vanessa. Preguntan, ¿cómo la puedo seguir en su página de Facebook? ¿Vanessa González? Sí, Vanessa González Vega, chef de pastelería. ¿Tienes Instagram, Vanessa? También tenemos Instagram, pero para hacerte un ese, mi querido Jimmy, no lo muevo mucho, pero por ahí. Dale, yo te estoy buscando en Instagram para etiquetarte en el reto y no te encontramos, Vanessa. Pero tengo, ¿ah? Tú que no me has buscado bien. Vanessa González. Vanessa González Vega. Vega, ya. Sí. Voy a buscar bien. Y por aquí tengo el puré de manzana que llega, lo tengo listo, pero les voy a explicar. A ver. El puré de manzana, en realidad, lo van a hacer tal cual como les parece a ustedes, como si tuviéramos nuestra cena de Navidad, ¿no? Muchos hacen su puré de manzana de diferentes formas. Yo les voy a indicar cómo realizo yo mi puré para que sea así de espesito. Tú lo ves que está espesito, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el secreto? Porque la verdad yo me voy a ir al mercadito del barrio. ¿Ya? Y ya está listo ya. Pero prefiero hacerlo con mis propias manitas. Claro, no hay nada mejor que lo hagas tú mismo. Claro, agarro el tenedor. Miren, yo quiero que vean porque la textura es así bien, bien pastosa, ¿ven? No está aguado, en realidad es para que ustedes lo consuman y no se chorree. Por ahí se puede chorrear un poquito, pero ustedes están viendo que aquí está bien compacto. ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo, cómo? Por favor, lapicero. Ya. Por favor, llegue. Espérate, ya, ahora sí. Dime, dime. Es facilísimo. Puré de manzana, dos puntos. Les voy a indicar la receta para que ustedes lo tengan. Yo normalmente trabajo con un kilo de manzana Israel. En mi caso, Israel, porque es la que a mí me agrada. Israel, ya. Sí, pero hay personas que trabajan con la Santa Rosa y algunas que trabajan con la manzana de agua, la mezclan. Entonces, va a depender mucho del gusto de ustedes. Pueden mezclar. ¿Pueden mezclar tipos de manzanas? Pueden mezclar, por ejemplo, si les gusta más ácido, pueden mezclar la Israel más la manzana de agua. Ahí pueden mezclar los dos. Ya, bacán. Ya, después, en mi caso, yo solamente trabajo con Israel porque me gusta que tenga el toque ácido, pero también dulce. Y eso solamente lo encuentro con Israel. Ya, Israel. ¿Qué hago? La lavo bien lavadita, por favor, chicos, la lavo bien lavadita. Ya. Importante eso. Luego la voy a desinfectar bien lavada. La pelo, le saco la parte del medio que es este, las pepitas, todo eso. Ajá. Y la pico. Ya. La coloco en una olla que sea, por favor, de fondo grueso porque por ahí a veces usamos las delgaditas y se nos quema rapidísimo. Y vamos a ponerlo a fuego bajo en la cocina. Ojo, yo no le coloco nada de agua porque la manzana de por sí bota bastante líquido cuando empieza a sudar. Por eso es que lo coloco también a fuego bajo, bajo, para que realmente no se me vaya a quemar. Ajá. Uno, fondo de olla grueso. Coloco las manzanas, prendo mi hornilla a que esté bajísimo, con tapa para que sude. Si no le pongo tapa, no va a sudar y eso puede hacer que se me queme más rápido. Y de rato en rato voy moviendo, voy moviendo, voy moviendo, hasta que se me haga la manzana totalmente un puré. Solo la manzana sin nada. Solo manzana sin nada, 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 nada. Eso va a estar completamente espeso. Ya. Cuando yo veo que está disuelto todo, o mejor dicho, la manzana está deshecha ya, la apago y lo saco de cocina y le echo la cantidad que sea de mi agrado de azúcar. Si trabajo con un kilo, a veces es 200 gramos, 300 gramos, dependiendo qué tan ácida o dulce está la manzana. Ahí le agrego, con lo que está calientito, ese azúcar se va a soltar y ustedes van a ver su puré que se va a aguar. Y lo único que hago por ahí que le puedo echar de repente un poco de este de repente de mi polvo aromático, le puedo echar un poquito de canela y listo. Polvo aromático, qué buena idea. Claro que sí. Y luego voy a dejar que se enfríe en su totalidad. Por eso es que yo le he traído listo, porque eso tiene que usarse frío completamente para el armado de nuestro apple crumble. No importa, azúcar rubia o azúcar blanca. Pues yo ahorita, por ejemplo, he trabajado con la azúcar blanca para que me quede así clarito. Si trabajo con la azúcar rubia, lo único que va a ocurrir es que va a ser más oscura. Nada más. Ya está. Ya no te la receta, pueden hacerla en casa o si no me escriben y yo les vendo. Claro, ya te veo ahí tus comisiones. Entonces, ya tenemos listo, es súper sencillo. Recuerden, siempre es frío, tenemos puré, crocante y nuestra masa. Ojo, nosotros lo vamos a hacer en versión pequeña, pero ustedes lo pueden hacer en versión grande. Una tartaleta, de repente un crocante de manzana grande. Ok, entonces vamos a estirar, mi querido Jimmy, por partes. No se me aloquen de estirarlo todo. Yo voy a hacer algunas muestras. Por aquí tenemos una bandejita con unos aros que yo voy a trabajar tal cual como en la foto, ya sabes. Pero si ustedes me dicen, vale, no, yo quiero trabajar de repente la tartaleta normal, la pueden hacer. No se preocupen. Voy a echar un poquito de harina. ¿Cuánto miden los aros que vamos a trabajar hoy día? Esos aritos, si no los venden así nomás, tienen que mandarlos a hacer. Miden 5 centímetros de ancho y de alto 2.5. ¿Ya? Y si fuese para una tartaleta normal, ¿el aro de cuánto tendría que ser? Puedes trabajarlo para toda la receta que hemos hecho de 250 casi gramos de harina. Podemos hacer una tarta de 24 centímetros sobrado, ¿ah? ¿Vas a necesitar la batidora nuevamente? No, ya no. Ya. Gracias. Ya te veía yo lavando, ¿ah? Sí, por eso quería. No te preocupes. Entonces, chicos, siempre recordando estirar de forma correcta. Ya ven que yo no volteo la masa, lo único que hago es estiro y giro, nada más. Tiene que estar ni muy delgadita ni muy gruesa, recuerden. Y, entonces, vamos a tener una plaquita. Mi placa, mis aros, que es prácticamente como si hiciéramos un cortador de alfajor, por decirlo así, ¿no? Si gusta, le pueden colocar una base de papel aluminio. En mi caso, lo voy a hacer directo. Si tienen papel manteca, le colocan en la base papel manteca a la bandeja. Si tienen silpap, silpap. Y vamos a cortar con un cortador que tiene que ser más grande que mi cortador, ¿ok? Entonces, vamos a cortar uno. Voy a hacerles estas muestritas. Estaban preguntando por acá, ¿y cuántas tartaletas van a salir? En realidad te salen dependiendo del tamaño que vayas a trabajar, ¿ah? Porque a veces yo digo entre 20 a 25, por ahí, unidades. Pero si de pronto lo hacen de otro tamaño, ya no les va a salir, obviamente, ello. También va a depender el grosor de qué tanto ustedes lo estiren. Entonces, digo 20 y luego me dicen, Vane, pero me salieron 10 y es que lo estiraron demasiado grueso. Entonces, va a depender. Yo siempre recomiendo, si ustedes quieren ser tal cual, cuántas salen, que primero hagan ellos mismos en casa esa receta y lo anoten. Eso es lo importante y de paso practican. Entonces, chicos, por aquí, a ver si lo pueden... Camarita, camarita, arribita. Arribita para que se pueda ver. Ahí está. A ver. Entonces, tengo aquí mi cortador. Lo que voy a hacer es esto. Ya recuerden que no tiene base. Sí. Y voy a empezar a colocar con mi dedo. Voy a empezar a apretar por aquí. Acá. Voy a darle el ángulo de 90 grados, que tiene que ser así, y con esquina siempre. Ve. Es el aroma que se siente, ¿no? Claro, pues es el polvo aromático, pues. Ya decía yo, qué bonito y qué delicioso ese aroma es gracias a mi polvo aromático de Jobsack. Y así, mira, mi querido Jimmy, así de fácil. Mira que ya estamos marcando acá. Vamos a ponerlo directo en bandeja. Nos tenemos que ver bien por aquí, ¿ve? Formar las esquinas. El cortador y los bordes no se necesitan enharinar. Nada, nada. Yo, como ves, tal cual, no le he puesto ni grasa, ni harina, ni nada. Porque la misma masa de por sí tiene bastante grasa, así que no es necesario. Sale con bastante facilidad. Ojo, pero si es que no nos excedemos por ahí del puré, porque por ahí a veces queremos ser un poco generosos y lo que ocurre en sí es que todo el puré se desparrama y no me va a quedar nada bien. ¿Ven? Entonces, ahí tenemos la segunda. Es facilísimo, Jimmy. Me estaban preguntando por aquí, ¿de cuánto es de espesor sería ideal? En realidad, ¿qué debe tener? Pues uno a dos milímetros nada más. Ni a centímetros llega, creo. No se olviden, no se olviden de compartir el programa. Se están olvidando, me parece, ¿ah? Compartan el programa de modo público. Chicos, hay que llegar a los 500 conectados. Estamos cerca, estamos muy cerca. Vamos, chicas, chicos. Para que se vaya esa canasta, pero que está repleta, Jimmy. Si no, la dividimos aquí, Vanessa. Claro, mitad, mitad. Ya le hemos echado el ojo. Entonces, así, chicos, vamos a trabajar toda la masita. En realidad es súper sencillo. Esta echa así una entera grande también. Bien, queda muy, muy bonita y muy rica. Vanessa, por aquí nuestra amiga Stephanie Languasco pregunta sobre el polvo aromático. ¿En qué otros postres se puede utilizar? En realidad pueden trabajarlo en cualquier tipo de postres. Por ejemplo, si queremos hacer una torta de novia, queremos hacer ese quequito que siempre lleva canelita, que siempre lleva por ahí un poco de clavo de olor. Entonces, cuando trabajamos con ello, también le colocamos en nuestra harina y todo para reforzar el aroma, el saborcito. Así que sí o sí, ya tienen como opción también trabajarlo en los queques. Ahí está, Jimmy. Estoy mostrando para que sepan. Recuerden, chicos, la merma, que es esta parte, le llamo merma porque ya está, de todas maneras, con más adición de harina. De todas maneras, sirve, sirve hasta el último. No es que me queda esto. Por ejemplo, si le echo demasiada cantidad de harina y lo siento seco, lo único que hago es agregarle un poco más de grasa, un poco más de margarina. Lo ablando y lo vuelvo a usar. Y todo lo que me quede, recuerden, siempre aplanando y refrigerando. Ya. ¿Ok? Entonces, yo les estoy aquí enseñando cuatro y les voy a enseñar a armar. Por aquí tengo un poco de mi puré. Con el puré, como les decía, hay que ser generosos, pero tampoco abusar porque si no, se puede chorrear. Abusa un poquito. Sí. Entonces, coloco casi dos cucharaditas, ¿ya? Chévere, chévere. Casi dos. Cinco. Es cinco centímetros de aro, de ancho y de altura, tiene 2.5. ¿Se puede hacer también en un molde para cupcake? Preguntan. Pueden hacerlo, lo único que no va a ser obviamente tan bajito, va a ser alto, pero de poder hacerlo, sí. En molde de tartaleta también preguntan. Claro, eso es lo que justo les mencionaba, en el tartaleta pueden. Pueden hacerlo chiquitito o grande, como gusten. Entonces, ven que aquí... Nos escriben desde Costa Rica, desde Argentina, al lado, ¿qué decís? Entonces, ahí está, Ecuador. Entonces, Ecuador. Miren, acabamos de colocar por aquí el puré y vamos a colocarle encima el crocante. El crocante es esto, recuerden que fue lo que no estaba completamente unido. Igual de a poquitos. No se echen exceso. Ojo, recuerden colocar en la bandeja papel manteca. Si no tiene papel manteca, fil, fil, perdón, este, silpat, perdón. Si tienen silpat, genial, con eso queda bacán. Pero si no, su papel manteca. ¿Por qué? Porque recuerden que esto no tiene base. Entonces, así, vamos a ir colocando. ¿Ves, mi querido Jimmy? Ya ahorita estamos terminando ya. La base manzanita y... Recuerden, base, puré de manzana y crocante en la parte de encima. Esto lo vamos a ingresar al horno, 180 grados centígrados, un promedio de 50 minutos a una hora. Siempre, ojo. Por ejemplo, si llevo estos cuatro al horno, obviamente no van a ser 50 minutos. Por ahí solamente 30 minutos, porque es menos, ¿verdad? Pero si llevo toda la cantidad de tartita, sí me va a tomar más tiempo. Y de esta forma lo voy a ingresar al horno. Tal cual como está, mi querido Jimmy. En casa, la base, ¿no? Con papel manteca. En la casa, por favor, sí o sí, colóquenle en la bandeja papel manteca. Porque al momento de que empiece a hornear, de todas maneras, bota ahí su juguito, su grasita. Así que para que no les marque y no se pegue en la bandeja, siempre le colocan un papel manteca si no tuvieran un silpa. Muy bien. Y con eso, ¿fácil o no? Sí, Vanessa, pero muy poquitos. Ya tengo, pues ya les voy a mostrar por aquí, mi querido Jimmy. Somos más, somos más. Oye, somos más los que estamos compartiendo el programa todavía. ¿Te pasa, señora? ¿Por qué no compartes? Dígues tienes, ¿no? Ah, ya, es que no sabes cómo compartir. Aquí te vamos a contar cómo compartir. Dieguito, atención. ¿Cómo comparto correctamente el programa? ¿Te parece si voy explicando, Vanessa? Claro que sí, mientras que yo voy limpiando aquí. Muy bien, mira, escúchame, escúchame. Sí, tú, amiga, que estás ahí conectada. Voy por acá a este lado un ratito, ya. Ya, espera, Dieguito. Ahora sí, mira, préstame atención. Luego volvemos con Vanessa, pero escúchame. ¿Quieres llevarte la mega canasta de productos Jobsack? Sí, sí quiero. Muy bien, entonces haz esto. ¿Ves aquí la transmisión, este flaquito que está con la camiseta blanca y roja? En la parte de abajo, elige la opción que dice compartir. ¿Ves? Ahí dice compartir. Listo. Ahora elige la opción que dice escribir publicación. Ya está, espero. Apúrate, apúrate. Listo. Ahora, donde dice publicar, busca la palabra amigos o lo que te salga y abres la flechita y elige la opción que dice público. Tienes que abrir esa flechita y busca la opción que dice público. Eso es muy importante. Y luego pones, yo veo la cocina de Jobsack. ¡Vamos, Perú! Y finalmente elige la opción que dice publicar. Y ya está. Así de fácil y rápido. Estás compartiendo correctamente el programa. Y si lo haces y llegamos a los más de 500 conectados, estamos por ahí que nos acercamos. Así que no se queden a compartir el programa. Si lo logramos, hoy sortearemos nuestra mega canasta de productos Jobsack que tiene todos estos productos que nos encantan. Tiene las nuevas presentaciones de nuestros productos que son tus favoritos. Tenemos el cremor tártaro, tenemos el colapés de Jobsack, el suavizante reforzado, la goma tragacanto, el polvo de hornear, las presentaciones de 20 gramos. También están en nuestra mega canasta de productos Jobsack. Ponte las pilas a compartir el programa. Volvemos a la cocina de Jobsack con Vanessa González. Venga por acá. Listo. Bueno, Jimmy, mientras esperamos que salga el hornito, vamos a empezar a hacer el segundo postre, que es las mini selvas negras. ¡Oh, qué rico! Ya, receta. Sí, vamos con la receta de esto, que en realidad es súper rico y tienen que tener todos estos ingredientes que son básicos. Vamos, Dieguito. Diego se nos va de vacaciones. Mini cupcakes de selva negra. Así es. Bueno, vamos con los ingredientes para ese mini cupcake de selva negra. Harina sin preparar, 125 gramos. Azúcar rubia, 125 gramos. Cocoa, 20 gramos. Polvo de hornear, Jobsack, una cucharadita. Yogur natural, media taza. Aceite vegetal, media taza. Huevos, dos unidades. Bicarbonato, Jobsack, media cucharadita. Y esencia de chocolate, yocsack, una cucharadita. Para la decoración vamos a necesitar chantilly batido, 200 mililitros, y cerezas para la deco cantidad necesaria. Para la decoración de las mini selvas negras. Mini selvitas negras. Selvitas negras. ¿Qué dices? ¿Qué te encanta la selva negra? Atención, atención con la clase. Entonces, es súper sencillo. Uno de los, ojo, que estamos haciendo mini cupcake, pero también pueden trabajar como un cupcake grande. Así que hay para miles de versiones. Aquí vamos a tener todos los secos, que vienen a ser harina sin preparar, polvo de hornear, Yocsack, cocoa, bicarbonato, Yocsack, azúcar. ¿Cuál es la función del bicarbonato en este? Aquí nos va a ayudar uno a bajarle un poco ese saborcito, en este caso, de la cocoa, la acidez que tiene. Así que lo vamos a reforzar. También nos ayuda como leudante, pero para eso también refuerza el polvo de hornear, ¿no? Acá. Ahí está. Ahí está. Y como opción también le pueden poner, tú que me has traído el suavizante reforzado. Por si acaso, por si acaso. Por si acasito, a ver. También podemos, por ejemplo, algunas personas dicen, Vane, no, pero yo quiero que mi cupcake no se desmigue. Sí. Hay muchos problemas ahí con ello. Vane, pero yo muerdo mi cupcake y se hace toda una mazamorra. Suavizante reforzado. Ahí está el secreto. El secreto suavizante reforzado para que realmente la miga se mantenga, sea suavecito, esponjocito. En el momento de consumirlo no se nos desmigue. Así que para ello, recuerden, suavizante reforzado. Tú tienes ahí la presentación de 20 gramos. Y en este caso, ¿qué cantidad podríamos agregarle? Para esta receta vamos a trabajar solo con un cuarto de cucharadita. Recuerden, anoten por ahí un cuarto de cucharadita, ¿ya? Sí o sí, suavizante reforzado. Pruébalo, te vas a dar cuenta de la diferencia. De la diferencia. Yo te digo, yo te digo. Calidad, calidad, oye. Calidad, calidad. Entonces, chicos, igual recuerden, todos los polvos aquí. Y vamos a empezar a agregar por aquí yogur. Yo les he puesto yogur natural. Si no tuvieran natural, pueden trabajar con un yogur de vainilla. Un yogur por ahí de guanábana también. Lo importante es que sea blanco, ¿ya? Vamos a adicionar el huevo. Y de a pocos, moviendo, moviendo. Lo último que vamos a agregar es el aceite. Que es en realidad lo que le da esa... Que sea suavecito también, ¿no? Entonces, aquí cuando ya vemos que se empieza a armar una mezcla más pesada, vamos a agregar el aceite. De frente, ¿no? De frente, de golpe, porque todo es con un batidor globo. Gracias, Jimmy. No necesitamos... De repente una batidora eléctrica, una batidora de pie. No, todo lo estamos haciendo, como verán, así, a mano. Un postrecito más sencillo no hay, ¿ah? Ya desde ahorita pueden empezar. La misma cantidad de los ingredientes que nos has dictado, Vanessa, son para una selva negra más grande. Sí, así es. Obviamente que en este caso vamos a trabajar con pirotines más pequeños. Vamos a trabajar el 4. Pero si quieren más grandes, trabajan el 7 o el 8. Ahí sí les recomiendo, pues, obviamente que tripliquen recetas para que les salga una cantidad regular, ¿no? Vamos a trabajar también en este caso. En mi yogur estaba, pero pueden adicionarle esencia de vainilla y esencia de chocolate. Cualquiera de los dos, ¿ah? O si gustan los dos, pueden reforzar el sabor. Miren, miren. Los dos, échale, pues. Los dos. Podemos echarle los dos. Dale, dale. Recuerden, un cuarto de cucharadita o una cucharadita, si es que van a trabajar con uno solo. Chocolate. Yo me guío, en realidad, de la tapita, porque casi me da igual. Esencia de chocolate para reforzar ahí. ¿Ya? Por ahí también le voy a... Voy a ser generosa. Ya. Ya, voy a echarle un poquito de esencia de vainilla también. Mira, tenemos esencia de tutti frutti, de frambuesa, de toffee, maracuyá, chirimoya, de todo en esa. Tienes de todo, tú. Tú pide nomás. Tu tiendita está pero surtida. También es surtida, mi tiendita. Ahí está. Entonces, como verán aquí, miren esta mezcla. A ver si lo pueden ahí ponchar. Tiene caída, no es tan, tan ligera, pero tiene caída. ¿Ok? Eso es lo importante. Y vamos a tener... Miren, para que sepan que esto está fácil, ya está. Ya está, Jimmy. Ya quedó. Qué rápido, Vanessa. Qué práctico. Así, así soy. Ahora vamos a trabajar con moldecitos. Aquí sí necesitamos moldecitos. Para hornear necesitamos moldes de mini cupcakes. Ojo. Por eso les mencionaba, si se desean los otros pirotines grandes también. Como estamos haciendo tipo bocaditos, mini dulces, trabajamos con esto. Ojo. El molde es número 5 y el pirotín es número 4. Y lo único que voy a hacer es colocarle este papelito del pirotín para que no se me vaya a pegar directo acá. ¿Por qué dicen temblor? ¿Ha habido temblor? ¿Ah, sí? No te creo. Así están escribiendo acá. Menos mal que no se ha sentido, Jimmy. Dicen por aquí. Si no, ya me iba corriendo. Con calma, con calma, Vanessa. A ver, para que salga rico, se me hace agua la boca de todo. De todo, véndese en la tiendita de Jobsack. Sí, Ana Barrutia, escríbeme. Te vendo, te vendo. Escribe a nuestros amigos de Jobsack, ¿vale? ¿Quién es? Ana. Ana Barrutia. Es más, Dieguito, vamos a poner los teléfonos para que nuestra amiga Anita también tenga su tiendita igual que yo. Dale, Vanecita. Bueno, chicos, entonces aquí. Pueden hacerlo con una manguita si gustan o pueden hacerlo con una cucharadita con lo que gusten o con lo que les sea más fácil. ¿Ok? Y vamos a llenar casi hasta tres cuartas partes de mi pirotín. Para hornear estos mini cupcakes, sí tenemos que colocarlo a una temperatura alta, 200 grados centígrados, ¿ya? Un promedio de 10 a 15 minutos. Tres cuartas partes de mi molde. Y listo. Yo voy a hacerle dos muestritas nada más para que sepan. Es súper, súper, súper sencillo. Eso dice María Elena, una receta sencilla y muy rica. Sí. Y lindo, porque ahorita que van a ver cómo se decora, es lindo. Y miren, tres cuartas partes del molde. Recuerden, ¿no? Molde 5, pirotín 4. Si no tienen esos moldes, no se dan problema que pueden hacerlo en molde más grande. Y listo. Recuerden, vamos a ingresar al horno, 180, no, 200 grados centígrados, un promedio de 10 a 15 minutos. Tres cuartas partes casi, dejamos un dedo. Vanessa, pero ahí faltan cuatro. Ya, ya los tengo horneando, mi querida Jimmy. Está bien, está bien. Y tú dices, voy a comer dos nomás, Vanessa, ¿cómo es eso? Y ahora vamos por el tema de la decoración, pues, Jimmy. Tranquilos, tranquilos. Vanessa ya lo tiene todo fríamente calculado. Por aquí están, horneados. Aquí ya veo las manos, Jimmy. ¿Qué? ¿Ya está, Vanessa? Ya está. ¿Ya puedo comer? Todavía, pues, Jimmy, todavía. Chanfle. Todavía, ya, está bien. Mañana se come, mañana. Mañana, ya, mañana, pues, mañana. Mañana no viene Dieguito ya. Mañana Diego no viene. Se va de vaca. ¿A dónde te vas, Diego? ¿Tú también te vas a Miami? Él se va a las Islas Canarias. A las Islas Canarias. A Tulum, a Tulum. Se va a vacunar. Listo, entonces. Ahora vamos con el tema de la decoración. Al horno, ¿cuánto tiempo mencionaste, Vanessa? Vamos a colocarlo a 200 grados centígrados por 10 a 15 minutos. 10 a 15 minutos y salió así. Yo tengo una manguita. Voy a colocarle mi chantilly. Les he puesto ahí chantilly. Simplemente es batir. Si gustan, le agregan azúcar. Si gustan, ¿no? A su gusto. Y voy a trabajar con una boquilla lisa. Es la 1A. Es una boquilla nacional. Mis, pregunta, pregunta. Dígame. Si lo saco del horno ahorita, ¿en qué momento ya empiezo a decorar? Cuando esté completamente frío. Ya. Porque recuerden que le vamos a colocar crema en la parte de arriba. Un poquito de chocolate arriba. Así que, de todas maneras, eso tiene que estar frío, frío. Frío, frío. Ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer son aquí unas cabecitas, como se dice. Buenazo. Hola, Carmencita de Ecuador. Bienvenida. ¿Qué me hacen por aquí? Es súper sencillo, en realidad. Vamos a colocarle un poquito de chocolatito. Qué delicia. Y estos mini cupcakes son suavecitos, suavecitos, suavecitos. Yo sí te creo, pero sería bueno comprobarlo. Seguro quieres probarlo, Jimmy. Solamente por una cuestión profesional, Vanessa. Aquí se ríen todos, Jimmy. Y por aquí tenemos algunos marrasquinos. Qué rico. Estos no tienen colita, pero si pudieran comprar el de colitas, pueden comprar el de colitas. Para que se vean un poquito más altitos. Y vamos a colocar... Esos marrasquinos están como Jimmy. Sí. No tiene colita, dice. Y en la parte de acá, encimita, le ponemos ahí para darle un poco de vida, ¿no? Ojo que yo le estoy corrando en la mitad. Si quieren, puede ser entero, pero por cuestión también de costos. De esa medida, ojo, de cuatro, entre veinticinco hasta treinta me salen. Bien despachaditos, ¿ah? Por ahí algunos trabajan un poquito más chatitos y ya les sale un poco más. Pues algunos le sacan hasta cuarenta, les diré, ¿ah? Bueno, pero guíense de ello, ¿no? Luego podemos hablar de precios, ¿no? Claro que sí, Jimmy. Eso queremos saber cuánto sale. Cuánto cobrar. Cuánto cobrar. Pero en realidad se ve tan elegante que para negocio es muy buena opción. O si no, para un cumpleaños, así en familia, por si acaso, también te vas a lucir. Es bonito, miren. ¿Qué tal, qué tal, Jimmy? Si quieres sorprender a alguien especial, ya sabes, ¿no? Mini postres que nos está enseñando Vanessa González. Esta es la parte dos. ¿Habrá parte tres? Puede ser. Puede ser, ¿ah? Miren, por aquí también tenemos los mini crocantes. ¡Muy rico! Que como verán, a ver si puede haber un acercamiento. Acerquese, señor director. Ahí está. Miren. A ver, ahí. Buenazo. ¿Ya? Lo único que necesita esto es un poquito de azúcar en polvo. Una nadita. De yopsack. Claro, porque mucha gente dice, Vane, pero yo no sabía que tenía yopsack. Azúcar en polvo. Y de la mejor calidad, ¿ah? Azúcar en polvo. Ve, ya usé la presentación de un kilo. Tú dijiste azúcar en polvo y aquí está mi motorizado, el Brian, me trajo. Bien rápido el Brian, ¿eh? Lo máximo. Entonces, miren, solamente azúcar en polvo. Esto necesita más. Si gustan, claro que sí le pueden poner por ahí algunas flores comestibles, una hojita de menta, ¿no? Pero, ahí está. Por aquí tengo, para completar la mesita, por aquí tengo, como me decía Huguito. No, este es para pasar, dice Huguito. No, este es para pasar, pues, Vane, lo otro se presenta, me dijo. Así me dijo. Entonces, aquí, para que vean que alternando también se ve bonito en una mesa presentada. ¿Qué tal, Jimmy? ¿Te animas o no? Para negocio, sí, Vanessa. Claro que sí. Fácil. ¿Cómo? Los chicos reclaman probar, Vanesita. Ya, van a probar acá. Y para el Brian, para Diego, para Huguito, para llevar. Y para llevar. Digo, se los lleva y los vende. Sí, 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 le he visto, ¿ah? Todo vende, Diego, todo vende el Diego. Entonces, aquí le colocamos igual, de la misma forma. Oye, en serio está súper sencillo y la presentación es súper elegante también. Así que, pónganse las pilas. ¿Dónde más aprenden estos secretitos? Aquí en la cocina de Jobsat con invitados como Vanessa González. No se olviden, Vanessa González Vega en sus redes sociales. Ahorita te busco en Instagram, Vanessa. Búscame, Jimmy. ¿Qué número de boquilla era, dicen? Es la 1A Nacional. Boquilla lisa. En realidad, ojo, que pueden utilizar cualquier tipo de boquilla. No es que no la tengo, no voy a hacerla. No. Pueden trabajar con rizada, con la que gusten. Por aquí, mientras vamos terminando. Vanessa, yo ya te reté, no te olvides. También tienes que pensar a quién puedes retar tú para dulces de centenario. Sí, ya estoy ahí pensando, ¿ah? Mi amigo Hugo Aparicio ha retado a Wilder Travesaño. Prepara, agárrate Wilder. El reto va para ti, Wilder. Hugo reta a Wilder Travesaño, Jorge Gautier y Carisa Castillo. ¿Qué es una Jobsa? ¿Carisa Castillo también está retada por Hugo Aparicio? Carisa Castillo. Tienes un reto, hombre. Uy, no sé lo que se te viene. Carisa Castillo es una Jobsa Lover. Ya te retó Hugo Aparicio, Carisa Castillo para el dulce bicentenario de Chalen, Jorge Gautier y también Wilder Travesaño. Jorge Gautier de Tacna ya aceptó. Vamos a ver qué era Wilder, creo que también lo va a aceptar, así que ustedes también participen dulce bicentenario de Chalen. No puede ser. Me distraigo un ratito y mira con qué nos sorprende Vanessa. Ya está. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un saludo para nuestra querida compañera Vanessa González con nuestros mini postres parte 2, parte 2. Prepárenos en casa y la pregunta del millón. ¿A cómo, Vanesita? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es la nuez? ¿Cómo es la nuez? Bueno, chicos, y vamos a trabajar con lo que son los minicamp, que son rendidores. La verdad que son rendidores. ¿A qué? Juan, ¿cuántese? ¿Cuánto lo vendo si lo llevo? ¿Cuánto lo vendo? Voy a pasar una bolsita, voy a pasar una bolsita. Bueno, miren, recuerden que para negocios se les recomiendo la cereza a la mitad. Y es más, algunos le ponen hasta tres cuartas partes, pero tampoco el cliente, tú sabes que todo entra por los ojos. Así yo los enamoro. Puedo vender hasta el ciento, entre cincuenta a sesenta soles, el ciento de minicap, ¿ya? ¿Cuánto estaría ganando? Depende, ojo, depende mucho lo que siempre digo en todas las clases, público objetivo. Ah, ya, buen punto. Dependiendo de ello, de repente, no sé, yo vivo por aquí cerca en el Callao, pero mi público que yo quiero apuntar es San Isidro, San Borja, La Molina, no sé. Puedo subir el doble, de repente ahora, y es un público que sí me va a pagar un precio. Recuerden que la cajita, la presentación, todo eso va sumando. Ahora, ojo, para ser honestos, esta presentación en minicramble, de esta forma ingresa más y el costo sí es mayor. En este caso, si les voy a ser honestos, que sí o sí esto tiene que ser mínimo setenta a ochenta soles. ¿Qué cantidad? El ciento, el ciento, ojo. Y es más, por ahí tengo ahí unas alumnitas que me dicen, no, Vane, yo lo vendo cada uno tres a cuatro soles. Imagínense, imagínense. Yo les digo, wow, sí, pásame tu cliente, les digo yo. Pero va a depender mucho del cliente si sabe, ojo, qué es un producto de calidad, ¿no? Pero yo siempre recomiendo que primero lo prueben, los clientes le enganchen, y de ahí pues van subiendo un poquito, un poquito, un poquito. Buena estrategia, ¿no? Y si no, en todo caso, no hacer ese tipo de presentación. Recuerden que también pueden hacerlo en las mini tartas normales, las tradicionales. Aquí es, por decirles, como un tamaño catering, que es un poquito más grande de los bocaditos normales, ¿no? Qué buenas recomendaciones, no solamente las técnicas en repostería, sino también de marketing. ¿Me prestas luego la bandeja para hacerle probar a los chicos? Claro que sí. Y después venderles. Pasas la bolsita, pasas la bolsita. ¡Lo máximo, Vanessa González! ¡Aplausos para Vanessa! ¡Vanessa González Vega! Siempre un encanto aquí en el programa, siempre compartiendo técnicas novedosas. Para ti, ¿quieres una repositora con punche? Así, con bastante punche, más que yo. Vanessa, recuerda, nos encontramos como Vanessa González Vega. Vanessa Vega, chef de pastelería, en el Facebook. En el Instagram también me pueden encontrar como Vanessa González Vega. Dale más contenido al Instagram, ahí te voy a buscar. Sí, sí. Me tienes que pasar tus datos, ¿ah? Ahí te busco, yo te busco. Y también TikTok, a nosotros nos encuentran también en nuestra cuenta de Facebook, de Instagram. Oigan, la página web de Jobsack, la estaba revisando. ¿Qué pasa, Liguito? La página web de Jobsack, también busquenla. Busquen la página web de Jobsack. Tienen toda la información que necesitan sobre nuestros productos, sobre las clases que tenemos aquí en la cocina de Jobsack, nuestro canal de YouTube Jobsack TV, y nuestra cuenta de TikTok, que estamos subiendo siempre videítos súper divertidos. Y no se olviden de participar de Dulce Bicentenario Shalen. Te lo recuerdo, ¿de qué se trata? Queremos celebrar los 200 años de nuestra independencia, 200 años de historia en nuestro país. Así que participa muy sencillo. Prepara una torta o un postre con una decoración con algún motivo peruano. Bueno, tomas una foto o un videíto, etiquetas a tus amigos de Jobsack, y también etiqueta a tres amigos a quienes retes a participar en Dulce Bicentenario Shalen. Vamos a elegir los cinco proyectos más creativos que entrarán a votación a nuestra cuenta de Facebook, y serán tres los ganadores. Los más votados serán los ganadores de Dulce Bicentenario Shalen. Yo ya lanzé mi reto, me lo aceptó Huguito, también Fernando Cribillero, Vanessa González aceptó el reto, y vamos a ver a quién retará Vanessa, lo vas a pensar todavía, ¿no? Lo voy a pensar, sí. Vamos a ver quién es... ¿Hasta cuándo? Hay plazo hasta el 18 de julio para ingresar todos sus proyectos a nuestra cuenta de Facebook. Así que vamos a ponernos las pilas, estamos entrando al fin de semana, vamos a aprovechar para hacer nuestros proyectos, dejar volar nuestra imaginación celebrando nuestra independencia con los productos. Yogsack. Vanessa, gracias de nuevo. Gracias. Qué encanto, como siempre. Gracias, Jimmy. Ya te veo aquí, pero que tus ojos, hasta los ojos se le quieren comer. Así. Voy a agarrar la bandeja y... Bueno, chicos, muchísimas gracias por sintonizar este programa de La Cocina de Yogsack. Estamos muy contentos de poder compartir la segunda versión de postres, mini postres, mini bocaditos. Así que traten, recuerden de sacarle provecho a estas clases, porque es lo mejor para un emprendimiento. Ahorita, pues, todos delivery y todos y todo. Podemos trabajarlo tipo para reuniones, pero, ojo, reuniones en casa, pequeñitas. Exacto. Pequeñitas. Recuerden que hay que cuidarnos mucho. Así que, si lo hacen, mándenos fotos, envíenos los resultados de que realmente vale la pena estos cursos. Y me mandas para probar y yo te digo qué tal te salió también. Ah, sí. ¿Vanessa? Ah, ya el número de pirotín, recuerden que es el número 4 y el molde es número 5. Molde número 5. Sí. Vanessa, antes de irnos, ¿cuál es su score para el partido? ¡Vamos, Perú! ¿Cuánto ganamos? ¿Cuánto ganamos? Voy a ser buena, ¿ya? A ver. Dos, dos a cero. Dos a cero. Dos a cero. Yo voy a ir por dos a uno. ¿Tú, Brian? El Brian. Dos a uno. Habla, Diego. Uno a cero. ¿Qué dices, Johnny? ¿Cuánto ganamos? Dos a cero. Dos a cero. Vamos, pero a alentar a nuestra selección en la Copa América. A darlo todo en la cancha. Y ustedes a seguir cuidándose, a seguir compartiendo todo lo que hemos estado aprendiendo aquí en la cocina de Jobsa. Gracias, Vanessa. Gracias, Jimmy. Bueno, y pronto te vamos a seguir en sus redes sociales también. Gracias. Y ustedes a cuidarse y a poner en práctica todo lo que hemos estado aprendiendo. Nos encontramos el lunes, como siempre, a las tres de la tarde, aquí, en la cocina de Jobsa. ¡Vamos, Perú! ¡Que se puede!